hola hola hoy quiero darte una receta para que hagas un delicioso chilito para que tu pozole o menudo te quede espectacular también con ese chilito puedes hacer enchiladas una infinidad de comida pero en especial el menudo y el pozole y pues primeramente lo que tenemos que hacer es quitarle la semilla parte partiendo nuestros chiles los partimos y les quitamos la semillita y ya después los ponemos en una coladera para llevarlos a enjuagarlos un poco los ponemos al chorro del agua y los enjuagamos y después preparamos nuestro sartén y primero le ponemos nuestros ajitos unos 3 a 4 ajitos enseguida que ya están sazonados los ajos le ponemos la cebollita dejamos que se sazone muy bien y le ponemos los chilitos siempre debemos de dejar que la cebolla y el ajo se sazonen ya que está sazonado todo ahora sí les vamos a poner el jitomate partido en rajitas y también le vamos a adicionar mejorana un poquito de mejorana también le vamos a poner unos clavos de olor unas pimientas 4 a 5 mil pimientas y también le vamos a poner tomillo el tomillo le da un sabor fresco rico y delicioso es un poquito parecido al orégano y ya está ya que esté bien sazonado todo ahora sí le vamos a poner de 3 a 4 tacitas de agua lo tapamos y lo dejamos que hierva ahora sí ya está nuestro chilito y ahora sí lo vamos a poner ya en nuestra licuadora para que lo vayamos a moler de 1 a 2 minutos recuerda siempre ponerle todo el caldito ya que ahí lleva todos los condimentos para que no pierda el sabor y ahora sí ya lo molimos de 1 a 2 minutos y ahora sí vamos a ponérselo a nuestro pozole en este caso yo te voy a mostrar este que hicimos un rico pozole pero este chile también lo puedes usar para hacer un menudo o también unas enchiladitas rojas te queda delicioso este chilito pues es multiusos porque lo puedes usar también para hacer carne de cerdo pero aquí hoy te muestro cómo lo usé para hacer un rico y delicioso pozole así que atrévete a hacer esta salsita rica y deliciosa nos miramos para el próximo vídeo